Víctor Mosto Franklin, por su forma tan peculiar de vestir, de andar, la gente empezó a decirle Oye, ¿te pareces a Víctor? ¿Te pareces a Víctor? ¿Estás vitoteado ahí? ¿Estás vitoteado? Por ahí va la cosa, pero sucede que antes, en la tierra, en esa tierra barloenteña Víctor Mosto Franklin, pues, una vez se fue, hizo fortuna y se fue a barloente, allá se establece aquí en Hacienda, etc. Otra cosa por el estilo, ¿no? Entonces cuando la negrita barloenteña se enamoraba del museo, decía Esta negrita es de Víctor Kyo. ¿Está viendo poemitas? ¿Está viendo poemitas? ¿Vale? Mira, pero hay un sonido, chico. ¿Puedo tocar? ¿Ahora no? 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 ¿Lo vas a romper? No, no, lo más rápido te puede. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí viene. Nos fuimos por aquí en el drama que dice, vitotear es pasarla bien, ¿ok? Ustedes, si nos hacen el favor, están vitoteando porque la están pasando bien con nosotros. Sí, sí. Así es. Las caras lindas de mi gente, oye que negras tanto, son un desfile de velas en flor. Que cuando pasa frente a mi ni alegras, y su negrura y todo el corazón, las caras lindas de mi raza, oye que negras como tu velas así son. Tienen de llanto, de pena, pena, dolor, son las verdades que la vida reta, pero que lleva y dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que ama. Somos la melaza, oye que ríe, caballoso, viejo, conmovedora y cautivadora. Somos la melaza, oye que negras, oye que negras tanto, son un desfile de velas, oye que negras tanto, son un desfile de velas. Somos la melaza, oye que negras tanto, son un desfile de velas, oye que negras tanto, son un desfile de velas. Somos la melaza, oye que negras tanto, son un desfile de velas, oye que negras tanto, son un desfile de velas, oye que negras tanto, son un desfile de velas. También mueres caras lindas, oye que negras tanto, son un desfile de velas. Soy las caras lindas, oye que negras tanto, son un desfile de velas. Somos la melaza que ríe, y melaza que llora, y en cada beso son cautivadoras, soñadoras. Las caras lindas son, las caras lindas son, las caras lindas son, las caras lindas de Miguel, como su mamá sin vos. Las caras lindas son, 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 las caras lindas son Bueno, fue para celebrar los 84 años que Osimón todavía estaba en un cifo de terrenos. ¡Moderoso! ¡Apa! Se conocieron los dos, y por los lados de payara, y uno levantó la voz, y el otro no dijo nada. ¡Moderoso! Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. ¡Moderoso! 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 ¡Moderoso!